Muy bien, pues estamos aquí en casa de Olivia Revueltas en una tertulia maravillosa con parte de esa gran familia que Pablo Neruda describió, una familia congenio. Y bueno, aquí congeniamos estando en este momento de difíciles situaciones en el mundo y en México en medio de la pandemia, pero aquí estamos reunidos guardando nuestra distancia, pero no nuestro calor y estamos aquí para hablar sobre la familia Revueltas, una familia nacida en Durango y que ha ido dejando ya otros descendientes en otras partes del país. Bueno, estamos aquí, voy a irlos presentando con Mario Regi, él es amigo de José Revueltas, él nos va a hablar de su perspectiva, de ese gran escritor y de ese gran revolucionario, de ese gran activista y periodista también. Tenemos aquí a Emilio Revueltas, nieto de Fermín Revueltas, una de las grandes figuras del muralismo mexicano y de la escuela mexicana de pintura y pues Noel nos va a hablar también de su abuelo, nos va a hablar también de la familia. Y tenemos por supuesto a Olivia Revueltas, es una artista entrañable, amiga de muchos amigos artistas de Durango y de acá, desde la época de la cocina donde ella tocaba jazz y pues es una extraordinaria música o músico, como quieran ustedes llamarle para ser incluyente y pues es una representante notable de esa gran familia Los Revueltas. Tenemos a Marcela Bodenstedt, ella es nieta de Rosaura Revueltas, hija del doctor también Bodenstedt Revueltas, Arturo Bodenstedt Revueltas, que también dejó escrita una novela, fue médico, pero también dedicó una parte de su vida a la lectura y a la escritura. Y tenemos aquí a Julio Revueltas, músico, los jóvenes lo conocen, lo siguen, es un músico de culto y bueno, ya le digo que con esa figura nos evoca siempre la melena y la imagen de su tío abuelo Silvestre Revueltas, nieto de José Revueltas. Bueno, pues estamos aquí, vamos a empezar esta tertulia, esta charla extraordinaria y yo quiero empezar pues por la parte central de la familia, que es la más cercana al núcleo, a esa mano que se desprendió de Durango para llegar a diversos confines del mundo y del país, con Olivia Revueltas. Olivia, pues volverte a ver después de mucho tiempo y estar aquí en tu casa, te agradecemos tu hospitalidad. No, no, al contrario, es un honor para mí que esta mesa se haga aquí en la casa, la casa de ustedes y público de Durango, muchas gracias por permitirnos estar en contacto, sí. Olivia, yo quería que me hablaras desde esa perspectiva de lo que siempre hemos admirado de la familia Revueltas, que es por un lado el genio y por otro lado ese sentido ético que tenía la familia, viniendo de una familia de comerciantes de la sierra de Durango, ¿cómo se fusionaron esas dos partes que muchas veces se ven como contrarios, pero los fenicios no lo veían así? Sí, mi abuelo era una persona, era comerciante, pero era una persona que amaba la música, la poesía, hacía que mi tía Emilia tocara después de la cena, y Silvestre tocaba, y se procuraba mucho las artes, era gente de una espiritualidad muy grande, y por supuesto la abuela romana, que bueno, que todo mundo dice que de ahí, de sus sueños, salieron todos estos personajes, pero se ha olvidado mucho hablar de mi abuelo, mi abuelo es una persona recta, ahí está una foto de ellos, donde él tiene su saquito, su chaleco, está muy serio ahí, en la familia de la que él es responsable, manda a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, entonces esa es una gran cosa, otra persona que no estuviera interesada en la cultura, pues no sé, la verdad, y este, el abuelo también tiene mucho, mucho que ver, la abuelita claro, yo recuerdo una foto de la abuelita romana, aquí está Romancita, álzalo hijito, este, que ella está con una cara marchita y terrible, después de que mi papá salió de las Islas Marías, pero sí tiene una cara, Dios mío, como sufrió, y no muere vieja mi abuela, muere joven, 57 años o algo así, Eugenia, mi prima, sabe la comprecisión, este dato, este, pues, fueron muy especiales los abuelos, muy especiales y muy, de un corazón muy grande, amorosos, porque los hermanos, no, no se hablaban, oye hermano, esto, siempre se decían, oye hermanito, oye hermanita, tal, 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 fueron muy amorosos los, los hermanos y la familia en general, Aprovecho para preguntarte, Olivia, con José se rompe, digamos, una línea de cierto confort, de cierta comodidad, habían ido todos a estudiar, bueno, algunos de Estados Unidos, pero otros habían estudiado en el colegio alemán, habían aprendido alemán, pero a José ya le toca ese momento de quiebra de la economía familiar, y le toca de alguna manera también marcar un sendero diferente, no sé si tu padre te contó de alguna manera, ¿cómo vivió esa experiencia? Pues lo único que me, que me impresionó, de todo lo que me dijo, es que en la merced, donde vivieron, había un santurrón, que iba por las calles, hablando, este, no, que el reino de Dios, y que estas cosas, mi papá se impresionó mucho, por la ética que traía, este, si, si, si tu hermano no tiene túnica, quítate la tuya, y dale también las sandalias, y todo eso lo impresionó mucho, entonces se fue siguiendo al santurrón, y un día lo ve que se sienta y empieza a comer una torta, y dice, ay no, este es más humano que yo, pero esas cosas que pueden pasar en la merced, que es mucha, mucha, mucha vida, mucha vida. Te preguntaba esto porque siento que en la mirada de los más pequeños, por ejemplo, de María, de José, no hay resentimiento a los hermanos que tuvieron esas oportunidades, de que ellos carecieron, siempre escuché, por ejemplo, en el caso de María, referirse a los hermanos con ese cariño y con esa bondad, y creo que José también, por el amor, por ejemplo, que tenía con Rosaura, ¿no? Esa, esa complicidad, Marcela, no sé si tú tengas algo que decirnos también en ese sentido, la relación de tu abuela con José, ese cariño que se tenían. Sí, bueno, mi abuela y José se escribían, se escribían constantemente, siempre, hermanito, y tú puedes, y no, no, no vayas a caducar en lo que quieras, siempre se daban ánimos, se escribían constantemente, digo, en aquella época, pues comunicarte no era tan fácil como ahora, pero hay interminables cartas y cartas, y bueno, por ejemplo, también de José, como quería a Consuelo, a mi tía Chelito, mi madrina, que es la mayor, y mi tía Chelito, yo la recuerdo en su pequeño departamento en la calle de Chilpancingo, vivía entre canarios, jaulas de canarios, macetas con flores, ella y mi tío Fernando, muy sencillos, pero tú entrabas a la casa de mi tía Chelito, y bueno, era libro tras libro tras libro, mi tía leyó, yo creo que, bueno, ella rebasó a todos en cuanto a lectura, tenía todo, todos los, este, lo que te puedas imaginar, y había entre ellos, ella me heredó muchísimos libros en la biblioteca de mi tía Chelito, que eran libros hermosos, con mi hija Olivia, con, pues, que le escribía a mi tía Chelito, para, para la gran Consuelo, hermana Consuelo e imagen de bondad y de talento, su hermano José, entonces, bueno, siempre era, era un cariño tremendo entre todos los hermanos, mi tía Emilia, que bueno, de ella sabemos menos, ella, muy talentosa al piano, como comentaba Olivia, siempre llegaba con grandes canastas, muy generosa, de esa generosidad en la familia, de, de compartir, de que todos los hermanos estuvieran bien, de que, de que, que te falta, que te llevo, íbamos a Cuernavaca, mi tía María, es pequeña, se saca la lotería un día, y vámonos, se compran una casita en Cuernavaca, y se van con la familia para allá, pero era un ir y venir de toda la familia Cuernavaca, porque, pues, éramos, éramos muéganos todos, todos juntos, todos para un lado, todos para otro, y eso es lo que yo recuerdo, mi tía María, mi tía Chelo, mi tía Emilia, y bueno, mi abuela, mi abuela, esa sí es otro carácter, ella era enérgica, parecía ser enérgica y recia, pero también tenía un corazón sote, había que abondar en ello, pero sí, eran como las guerreras, mucho las mujeres revoltianas. Qué maravilla, y pasando a Fermín, tu abuelo, este, Emilio, además, tienes el nombre de tu, de tu tía abuela, Emilia, este, cómo lo recuerdan ustedes, los nietos, un gran artista plástico, que además, lo recuerda también José, y lo recuerdan sus, sus hermanas, como ese personaje echado para adelante, ese personaje que el día de la huelga en San Ildefonso llega incluso con pistola, contraviniendo las indicaciones, por esa manera tan, tan echada, y recuerdo una anécdota de tu abuela que decía, que Fermín siempre decía, cuando hay que entrarle a las trompadas, hay que entrarle a las trompadas, ¿no? En el sentido de que cuando hay que poner cara, hay que ponérsela, ustedes, todas esas enseñanzas, ¿qué les deja? Bueno, es obvio que, bueno, yo no conocí a mi abuelo, murió muy joven, murió muy joven, mi papá tenía 12, 13 años de edad, cuando el maestro Fermín revuelve, fallece, le digo maestro Fermín no por la falta de cariño, no, no, lo digo por mucho, mucho respeto hacia mi abuelo, este, nosotros, yo desde que, ahora sí, desde que soy chico, los primeros, ahora sí, que el primer pintor con el que tengo contacto es con Fermín, porque eso es lo que estaba en las paredes de mi casa, donde vivíamos, o iba a la casa de mi abuela y estaban, ahí en la casa estudio del maestro Fermín, que es donde siempre vivió mi abuela, también están los pinturas y los dibujos de Fermín, entonces siempre hay un contacto de nosotros desde nuestras primeras días con Fermín y empezamos a tener un amor, un cariño por este abuelo que no conocimos, pero siempre ha estado presente en nuestras vidas, con una pasión que se ha ido de mantener viva, este, su, su imagen, su, este, su trabajo, tratar de que sea, se dé a conocer, primero fue mi abuela, luego fue mi papá el que se cargaban de la obra, al momento de que fallece mi papá, este, mi hermana Coral, es la que se empieza a hacer un poco de, de cargo de, de la colección, de la colección, yo le empiezo a apoyar de años después y entre los dos hemos estado ahorita, este, fungiendo como, yo soy el albacea y ella es como que la otra representante de la colección, siempre hemos estado tratando de ver, este, que se expongan cuadros, que haya, este, algo, algo, destacar algo nuevo, este, del maestro Fermín, el año pasado, en, este, se hizo una exposición de su, de su fotografía, en, este, en la cadena de San Carlos, muy interesante, este, nunca lo habíamos, este, se había trabajado esta idea de que, de Fermín, como fotógrafo, pero empezamos a encontrar, hay detalles, este, yo con, empiezo con mis estudios, más o menos a la par de mis estudios de maestría, en paisaje, y empiezo a detectar cierta relación de las fotos, que no solamente son las fotos más familiares, que son las fotos, este, de, de sus viajes, sino que también hay, como una. Las famosas misiones culturales. Las famosas misiones culturales. Hay un detalle de, este, de, como una libreta de apuntes de Fermín, en las fotografías que traslada sus cuadros. Escribo yo un, un artículo haciendo referencia de esto. Se hace la, estamos Coral y yo batallando para que sea, la, se da a conocer esto. El Instituto de Estéticas de Luna nos apoya. Ellos, este, ahorita tienen en como dato todo el archivo fotográfico. Lo han, este, limpiado, digitalizado, y gracias a ellos es que se puede hacer esta, esta exposición. Y es donde también me encuentro estos, también estos detalles de las fotos de Fermín, de este, de ese amor hacia la familia. No solamente de, hacia la forma de que, hacia mi abuela Ignacia, hacia el amor a mi, a mi papá, que salen en sus fotos, como si fueran modelos incidentales, en el, este, lo que quería retratar. Que decía, que yo un poco de chiste, más o menos, agarré, yo decía, ah no, pues como que puso a mi abuelita, a mi papá, ahí en el, en el, este, como de fondo. Lo que quería tomar era toda la estructura que está atrás de ellos. Es como que es muy, 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 si genería ese, ese detalle. A mí me gusta mucho de, de eso de Fermín. Y hay un, también, encontramos fotos de, de José, que viene desde recién salido de las Islas Marías, delgado, con unos harapos que le, que le dieron ahí. Pelón. Sí. Pobrecito. Y otras, ya un poco, unos días más, ya estando ahí con su hermano, fumándose un cigarro en la parte de arriba del, del estudio de Fermín. Ahí acompañando a la, a la abuela romana, junto con mi abuela, este, ahí por la villa. Es ese amor todavía que tiene Fermín, no solamente por su, por su familia que está generando, sino por la familia de sus hermanos. Este, me acuerdo ahorita de una anécdota que me preguntaba a mi abuela, que de un concierto que dio Silvestre, en Bellas Artes, Fermín lo acompañó. Regresaron terminando la, la, este, el concierto. Y luego regresaron a la casa. Y mi papá, pero estaba, estaba, era un bebé, estaba en su cuna. Y llega Silvestre, saca su violín y se pone a tocarle el violín encima de la cuna a mi papá. En el sitio de un amor que hay, este, fraternal, que hay en la, en la, en la familia. Te quería preguntar, el próximo año, 2021, se cumplen los 100 años del estridentismo. Y tu padre, como Silvestre, participaron en ese movimiento con, con obra. Y fueron muy amigos de los, de los estridentistas. Y me parece que Fermín también es uno de los personajes más misteriosos, porque siempre hay todas estas teorías de que si estuvo inscrito o no estuvo inscrito en la Academia de Arte de Chicago. Pero al final de cuentas, acusa todo ese conocimiento de las escuelas de pintura de la, de la época. No sé si ustedes tengan información sobre esos huecos que se han abierto. No, todavía sigue siendo ahí esa parte de cuando llegan a Chicago, de que se trasladan, llegan a Austin y luego se trasladan a Chicago. Hay como que hay un parte ahí, este, como misteriosa, sobre todo, sobre todo de Fermín. Pero es evidente, como, como lo señala Carla Surián, aquí en su libro, este, de la influencia que empieza a tener Fermín, de muchos, este, pintores, este, norteamericanos, está, George Joaquif, es muy evidente. Ahorita no me acuerdo del otro, de los otros dos que también, que menciona aquí Carla, que es muy evidente ese trabajo, esa influencia que le da al, al trabajo de Fermín. Teníamos, a raíz de la, de la exposición del año pasado, alguien nos estaba, también de ahí, de estéticas, diciendo, es que creo que alguien encontró que sí estaba, sí se matriculó en, este, en la academia en Chicago, pero que no estaba seguro, que andan buscando todavía el, este, la matrícula, a ver si está, si en verdad estuvo ahí. Bueno, pero. Eso desde el punto de vista de los historiadores tiene valor, pero no desde el punto de vista de la obra, ¿no? Exactamente, y bueno, si se matriculó, no se matriculó, yo creo que sale, como que es un anécdota, la obra está ahí. Sí, claro. Resulta de que esta exposición que lograron los muchachos, Emilio y Coral, yo aprendí muchísimo. ¿Qué aprendí? La disciplina innegable que estaba en el trabajo, milímetro por milímetro. ¿Te acuerdas, hijito, que, que estaban los, eh, y listones rojos, unos hilos rojos para, para medir? Entonces, entendí cómo se hace un mural. O sea, lo tienes en chico, y aquí tienes estas medidas, nada más un cuadro, nada más un cuadro, y, o sea, no, no, ninguno de ellos fue improvisado. Todos, todos, eh, autodidactas, si se quiere, bueno, Silvestre era un académico que rompió con todas las reglas, pero, este, pero ninguno de ellos, aunque fuera autodidacta, no dejaba de tomar conciencia de la labor humana que debe existir, científica, para crear un producto, para dejar algo a la humanidad, que tanto necesita de, de luminosidad. Y me llama mucho la atención que estando José en la cárcel, las cartas que le escribía Andrea, eh, en lugar de decirle, hijita, tal cosa, le habla de, tal, eh, pasaje del capital, y lo discute en la carta. Entonces, uno dice, pues, qué preocupación tan intelectual, tan, tan, tan fuerte, ¿no? Sí. Allí creo que es, pues, una, una herencia, una visión de la, de la vida. Y, Julio, yo te quería preguntar, en ese sentido, tú que heredas la, la parte musical de, de Emilia, de Silvestre y de tu madre, ¿qué representa para ti esa perspectiva de la disciplina, de, y también de la alegría, ¿no? Porque también había esa otra parte gozosa que, que disfrutaba los revueltas. Pues, eh, bueno, antes que nada, muchas gracias, maestro José Ángel Leiva. Muchas gracias. Autor de uno de los libros más importantes y representativos de la familia revueltas, que es el Naranjo del Flor. Muchas gracias. Y, pues, muchas gracias. Bueno, pues, pues, sí, es todo un ejemplo, definitivamente. Yo tengo recuerdos, eh, yo estaba muy pequeño, y tengo recuerdos familiares. Un día que nos llevó mi mamá a presentarle a, a sus hijos a, a José. Sí, o sea, este, nos llevó a mi mamá, a mis hermanas y a mí. A, a, a los tres, a que mi papá conociera a sus nietos. Conociera a sus nietos, correcto. Y son recuerdos familiares. Entonces, sus piernas, cantaba, jalaba la barba, cosas, eh, efímeras, familiares. Ay, compañero, ay, compañero, que dicho porque duele, sí. Pero un recuerdo que sí, sí marcó mi vida. Un día mi mamá nos llevó a, al Palacio de Villas Artes, a una de las, de los balcones que están, que van a dar a Eje Central. Y yo lo recuerdo muy bien, por alguna razón, yo estaba muy pequeño. Estaba al fondo, dando una plática, yo no entendía nada, lleno de gente. Y, y, y mis recuerdos es que llegaron por él, policías llegaron por él. Y, este, y se armó un, un alboroto, o sea, una revuelta. Se armó un alboroto muy fuerte. Y, este, se, se lo llevaron y, y la gente empezó a gritar, este, ¡Liberen a José! ¡Liberen a José! ¡Liberen muy fuerte a todos al unísono! Y, este, y se lo llevaron y, y estaba, llegó a estar junto de mamá. Y yo veía todo así. Y, 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 y me acuerdo que te dijo, algo así, ¿no? Dijo, compañera, tienes que ser fuerte. Y, y, e, 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 marcó mi vida. Claro, cómo no. Y, se fue y digo, yo así como que, alguien, yo quería, ¿no? Y, este, y me marcó mucho, ¿no? Y fue, este, un ejemplo para mí, como tú comentabas ahorita. Y, cada que lo recuerdas así, como que, algo muy imponente. Te llenas de emoción, cómo no. Y, y ha servido como un ejemplo para mí, de rectitud, de, de interesa, de, de no defraudar con, con tu trabajo, con tu arte. Ese instante, ese instante me, me dio lo que soy ahora. Voy a volver a ti, Julio, porque me interesa mucho tu opinión sobre ese sentido del arte. Pero, quiero preguntarle a Mario Reschi, que es amigo de la familia y fue amigo muy cercano de José Revueltas. Particularmente un concepto, Mario, que tiene que ver con los, con el sentido de lo revolucionario. Cuando hablamos de lo revolucionario, en lo social, pero también en el arte. Y creo que tanto Silvestre, como José, como Fermín, como Rosaura, incluso Consuelo, al revolucionar su vida, al final, este, estuvo ahí puesta. Desde tu perspectiva de amigo, ¿qué representa esta palabra, revolución, en una familia que ya lleva en el apellido de la penitencia, Revueltas? Bueno, efectivamente, tenía un hondo significado para cada uno, su vínculo con el cambio social y el compromiso con los oprimidos. No es casual que Rosaura hubiera sido actriz del Berlín Ensamble. Podría haberlo sido de cualquier compañía de teatro. Pero lo era del teatro social de Brecht, ¿no? Hay que recordar que Silvestre fue en la brigada de Rosario Castellanos a sumarse a la Revolución Española, ¿no? Contra el Franco. Bueno, antes de que Franco derrotara la Revolución. En esa brigada, este, iba Octavio Paz, cuando todavía era agente progresista, iba Silvestre. Juan de la Cabada. Juan de la Cabada, Juanito, ¿sí? Sí. Y este... Ya estaba el coronelazo. Bueno, ese c***o ya estaba. Pero esa Silvestre, a quien le encargan el himno de la República, y él compone el himno de la República en España, que debería ser una composición que se conociera más. Claro, claro. Tan hermosa. José era muy chico, no le tocó todavía, ¿no? Pero ese vínculo con las luchas sociales, pues era lo común en ellos, y yo creo que en toda la familia de auténticos artistas. Porque un artista tiene un carácter popular, ¿no? Y está alimentado de esa vena de los que buscan la libertad, ¿no? El sentido de la libertad. En José tiene un doble significado, porque su pensamiento, además de artístico, y a pesar de lo que pueda decir Jaime o otros compañeros, tenía una honda implicación filosófica. Él decía que todo arte es revolucionario. Toda revolución es humana. Pero que además, toda revolución tenía que ser humanista. Y él se lamentaba muchísimo de que toda revolución era violenta. Y le buscó toda su vida cómo la revolución podía ser igual de profunda y menos violenta. En sus textos literarios describe en diversos momentos la violencia natural que resulta de la indignación, del hartazgo y de la respuesta a la opresión. Pero al mismo tiempo reflexiona y cómo podríamos trascender eso. Y por eso llega finalmente a su concepto sobre que en la lucha de contrarios no es suprimiendo al otro como se alcanza el triunfo, sino sintetizando los contrarios. Lo cual da pie para decir más cosas, para decir más cosas. Pero yo creo que ese era el sentido que tenía para él este tema de lo revolucionario. No sé si estoy contestando. No, muy bien, muy bien. Creo que absolutamente porque eso resume el pensamiento de José Revueltas y lo que decíamos fuera de esta conversación, que hoy quizás es el momento en el que su pensamiento sería más vigente, justamente porque es un país que demanda cambios profundos para irnos por un lado más humanista y más organizado y pensando más en los que menos tienen. Les quería preguntar, ya pasando a otro ámbito, donde quizás pasando de esa emotividad y de esa reflexividad sobre el pensamiento de la revuelta, sobre la parte del humor. Porque yo creo que todos tienen... Cuando yo hablaba sobre Silvestre, sobre José, sobre la propia Rosaura que aparentemente era tan seria, pero siempre hay un lado gozoso, siempre hay un lado que es muy tierno también. Por ahí unos amigos de Durango, Los Alas, dicen que siempre recordaban a José como un chaplin, porque se ponía graciosísimo y empezaba a jugar con él mismo. Bailaba y hacía cosas. Estar con mi padre en una mesa como esta y que él tuviera su vinito y se ponía a platicar de una manera que ya le decíamos papá, papá, ya, 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 porque ya me duele la panza de tanta risa. Este, decía cosas pues tan terribles para cualquier otra persona. Y ahí venía el compañero Cristo y a cada chirrionazo que le daban decía, ¡Ay, chirrion! ¡Ay, chirrion! Y bueno, se atacaba uno de la risa. Era increíble. La tía María también tenía muy buen humor. La tía Chelito. Sí, bueno, mi abuela también tenía un humor, pero ese humor era especial, porque tendía más a ser un humor negro, muy de pronto, con tintes. O sea, manejaba la ironía y manejaba todo a una gama de... Ella se grababa muy seria, pero decía algo y todo el mundo se empezaba a reír. Lo mismo tiene Román también. Sí, sí, sí. Y Román, qué bárbaro. Que sí, que es un humor medio negro, pero con un pellizco de... Burlón. De a ver si lo cachas. Algo así. De alto burla. Sí. Fíjate que hay una anécdota que hay gente que se enoja cuando lo cuento. Pero uno de los textos más dolorosos de José es la visita al campo de leprosos. Él describe a los leprosos de una manera tal que te dan ganas de llorar, pero de repente le introduce algunos elementos que los pintan en su aspecto grotesco y ridículo. Y entonces, del llanto pasas a estallar en una carcajada. Y entonces, un día que estábamos leyendo el texto, me pasó eso, ¿no? De estar terriblemente aterido y frío del susto de lo que estaba diciendo. Suelto una carcajada y me dicen, ¿qué te pasa? Pues, ¿qué no ves? ¿Cómo él se está burlando de sí mismo al describir lo terrible que era esto? Es ese gesto, ¿no? Adivina en qué momento te voy a decir esto de humor negro tan doloroso y al mismo tiempo tan extraordinario. Es una liberación, pues. Sí. Como una liberación. Sí, dentro de lo más oscuro siempre sacaban algo que te hacía respirar, que neutralizaba un poco todo ese horror, ¿no? Sí. Esa cosa, pues ese dolor humano. Sí, claro, claro. Toda esa cuestión de ser, bueno, vamos a salvar un poco esto, pero es muy rápido. Es muy rápido, sí. Bueno, del humor de Silvestre, que es mi ídolo. Póntelo así para que vean el parecido. Para que vean el parecido. Él lo puede descubrir cualquiera en su autobiografía que escribe él mismo, y bueno, de los cuales el prólogo lo hace el mismo José Revueltas, y ahí ya quita cualquier duda de los rumores y mitos acerca de la muerte de Silvestre. En palabras del mismo José Revueltas describe lo que él como hermano siente por Silvestre y de una forma muy al estilo de José. Es muy fuerte, que no es nada amable con él, con el lector todos lo sabemos. Describe a detalle y a su estilo de José, la muerte de Silvestre. Ya adentrados en el libro, que es un libro maravilloso, que él escribe uno se da cuenta en primer lugar de que era un gran escritor. Silvestre se ha vuelto a ser un gran escritor. Sí. Con una narrativa que te atrapa de inmediato, una descripción de las cosas y su humor, que es de lo que estamos hablando ahorita. Un humor extraordinario, sano, un humor tan inocente. Y sobre todo, yo me adoré en ese libro, lo identifiqué y sobre todo me hice fanático de él como persona. Porque me identifiqué como músico, pues describe varias situaciones que siguen siendo vigentes. Varias situaciones entre músicos, las largas antesalas, cuando hay que pedir oportunidades, trabajos, las puertas que se cierran. Y varias situaciones que yo como músico me sentí súper identificado. Y sobre todo recuerdo una parte que tengo muy grabada en la mente y hasta la uso cuando llega a ver una entrevista de mi trabajo. La uso, la tomo prestada. Un día a Silvestre le preguntan, oiga maestro, usted nos puede decir qué quiere decir con su música? A lo que él responde, si yo pudiera decir con palabras qué quiero decir con mi música, pues sería escritor. Y ahorita que dices toda esta relación de hermanos, otra cosa que recuerdo. Si tú estás presumiendo a Silvestre, yo presumo a Fermín. No, no es cierto, no es cierto, Julio. Ya sabes que te quiero y te admiro mucho. Otra anécdota que me contaba mi abuelo también, de Fermín y José. Aquí está José, recién salido, llegado de las Islas Marías. Están en la azotea del estudio del maestro Fermín, fumando. Se van a hacer unos de estos recorridos que le encantaban hacer a Fermín, que mi papá también lo tenía. De repente, un fin de semana, vamos al campo, vamos a caminar, vamos a entrarnos a lugares, no al clásico lugar turístico. Y los agarran a la noche y se quedan en una pequeña ermita. Fermín se queda junto a mi abuela, junto a mi papá. Y José se queda en otra parte de la ermita, alejado de ellos. Pero Fermín, así como que sabía de hacerle la broma, junto a unas piedras. Y ya que así que ya estaba, se sentía de que ya estaban, ya que ya está dormido. Agarró y empezó a aventar piedras hacia donde estaba él, pero no para pegarle, sino para hacerle ruido. Al, la primera piedra que lanzó, José regresó con ellos. Oigan, este, ¿me puedo quedar con ustedes? Qué cosas. Y es una cosa que todavía se mantiene mucho en la familia, de hacernos bromas, de hacer chistes. Sí, hay una tía, sí, es mi hija, Vina. Ah, este, hay una, perdón, se me fue. La anécdota. La anécdota, sí. Bueno, tenemos aquí a Vina, ahorita regresamos con Olivia. Perdón, porque está hermosa la anécdota de Fermín, pero le voy a compartirles un poema de mi abuelo. Esto es algo un poco difícil, porque él no se consideraba a sí mismo un poeta. Sin embargo, en esas noches, y con tanto delirantes, jamás pudo detenerse y dejarlo escribir. Describía las cosas y los poemas le parecían un tanto una locura. Pero es muy interesante lo que él escribe, y estaba escuchando lo que decían, y viene mucho al caso de toda esta bondad. Este poema se llama Ella se pasea. Ella se pasea por mis habitaciones vacías, cóncava dentro de mí. Y su voz me suena como desde una gran catedral abandonada. Qué capacidad de silencio para no decir su nombre, para callar tanto. Su voz de enredadera, crecida y turbulenta, su alma invasora. Me inundan en los más tristes momentos, con su dulce frenesí de hielo. Como mis labios no la dejan escapar, como esta prisionera y bárbara en mi cárcel. Mis sueños la persiguen con látigos furiosos, con besos en que se establece una cadena de sentidos, con flores, con muros. Qué dolor de no dejarla libre, cómo la tomaría en las manos. Y en tanto, qué fantasma ciego dentro del corazón. Como sus golpes, qué fantasma enloquecido. Qué sufrimiento de no nombrarla y decirle, aquí te espero. Nadie me lo ha dicho, pero de estar muy lejos de la tierra, sumergido en un estanque tan hondo que mi voz ya no se oye. Una lectura muy bella, además lees muy bien, respiras el poema, nos haces sentirlo. Yo estaba en círculos de poetas, entonces me saldábamos de gira y di conferencia de pitamón. Soy como buena para eso, pero cuando encontré estos tesoros, cuando encontré estos tesoros de mi abuelo, yo estaba verdaderamente encantada, porque no son fáciles de leer, pero él tiene una poesía muy lúcida, es muy literal y totalmente intenso. Y me encanta que él decía que él no se creía poeta. En alguna ocasión hay un poema que dice No tengo casa. Y lo rompió. Y yo lo hizo cachitos en una fiesta y fue mi abuela, lo recogió del cenicero y lo pegó como un mapa y lo rescató. Mi madre adoraba a mi papá. Lo amaba hasta el último día de su vida. De una manera, aún divorciados, papá llegaba a la casa de vez en cuando. Entonces mi mamá le hacía su bistec sin pellejo y con su tortillita y se lo daba de comer en la boca. Porque él estaba platicando con nosotros de, no compañeros, si fíjese que este, que el otro, que no sé qué. Y luego cuando ya todo el mundo se retiraba porque tenían que ir a la escuela, yo no, yo me lo debía. Ahí estaba con mi papá. Entonces, en esas conversaciones nocturnas me dijo muchas cosas mi papá que me sirvieron para defenderme. Y ese libro, Olivia, ese libro de tu madre sobre tu padre, es un libro que a mí me parece que es una mirada desde el plano de la mujer, que no es complaciente, que es una mirada doméstica del hombre. Sí, claro. De su compañero. Sí. Ustedes, ¿cómo lo tomaron? Porque es una lectura difícil, creo. Yo desde que nací, yo supe, y de veras no es presunción o algo que no sea genuino, yo desde que nací empecé a caminar y a saber que mi papá y todo eso, yo sabía en el interior mío que mi padre era un revolucionario que había venido a salvar a México. Entonces, yo lo tomé así. Quizá mis otros hermanos lo tomaron como el abandono y no sé qué. Y entiendo a mi madre, ¿no? Entiendo a mi madre, pero este... Mi papá era una persona especial y así lo asumí. Cuando estaba yo adolescente, empieza uno así a despertar a la vida muy bellamente, pero necesita una libertad, que no haya perjuicios y todo. Me fui a vivir con mi papá una temporada y ahí descubrí unas cosas increíbles. No me quiso dar el sillón de la sala, que era lo que yo quería. Me dio su recámara y él se quedó en el sillón de la sala. Bueno, entonces ahí fue donde yo descubrí, aparte que mi mamá lo vio también así. Mi papá, antes de escribir, le sacaba punta todos sus lápices y los ponía en un vasito o en un tarrito. Bueno, tenía su goma, su pañuelito, o sea, una impecable. Y ya en su bata de baño se ponía a escribir y así, como Bill Evans, cuando toca el piano. Que para tocarlo bien se inclina hasta casi besar las teclas. Así hacía mi papá. Entonces, yo salí un día, una noche, de su recámara, vi luz en el estudio. Pero era una casa pinchurrienta, ¿eh? En la colonia Escandón, hay un departamentucho feo. Y él siempre muy digno, muy digno. Cuando iba a comer, se ponía su servilletita, se ponía su servilleta, en fin. Lo veo. Está con su pluma fuente en la mano. Y está empapado de llanto. Y sigue escribiendo. De lo que estaba sintiendo. De lo que estaba sintiendo. Entonces, no era ningún... Que dicen, José Revueltas escribía solo cuando estaba borracho. No, es verdad. Estaba con una integridad. Sin una gota de alcohol, se ponía a hacer su trabajo. Y el caso de Silvestre es lo mismo. No se podría escribir esa música con una gota de alcohol en las venas. Una conciencia absoluta para tener la claridad en la escritura. Un comentario que se nos había pasado en el tema anterior. El humor de los revueltas. Hay una tía que tenemos en Alemania, la tía Cuca, que también me dice a mi madre que era para morirse de risa. Morirse literalmente. Porque de tanta risa te duele el estómago. Sí, sí. Creo que los genios son muy risueños. Bueno, la inteligencia tiene que tener humor, ¿no? Sí, claro, claro. Y para tener humor hay que ser inteligente. Exacto, exacto. Bueno, Julio, ¿tú querías contar algo? Sí, por supuesto. Está mucho el mito del alcohol, ¿no? Y bueno, pues todos en algún momento nos echamos un traguito para relajarnos. Pero aquí el mito es este… Es de que, bueno, estábamos hablando justamente esto con la tía Eugenia, la hija de Silvestre. De hecho, es un tema que tocamos recurrentemente. Y de las últimas conclusiones que sacamos, Eugenia decía eso por supuesto que es falso. O sea, sí, sí, se echaba sus tragos, pero ya después él jamás se subió a dirigir una orquesta con una gota de alcohol encima. Ni siquiera José se echaba los tragos antes de escribir. Nadie en la familia. Es lo que se llama integridad. Nadie en la familia se… O sea, ¿cómo puedes concebir grandes obras en un estado etílico? Eso es imposible. Por el pulso temblando. Es muy conocido en la familia, que se subían íntegros para hacer lo que hacían. Ya después sí hay historias de que se iban como todos así a relajarse con los amigos, ¿no? Y bueno, otra anécdota de Silvestre que es muy conocida. Yo conocí hace como 10 años a un muy buen amigo que se llama Don Víctor Salinas, un señor muy agradable y ya se murió. Que él lo conoció. Dice que fue justamente a escucharlo y que, bueno, la gente estaba acostumbrada a escuchar cosas europeas como Vivaldi, Mozart. Y de repente escuchaban sus composiciones de Silvestre que metía elementos de música mexicana, incluso metía elementos de banda de kiosco de pueblo a la orquesta sinfónica. Uno de los elementos más conocidos es su raíz y la quinta aumentada, que es algo muy disonante, muy característico de los músicos de banda de los pueblos. Algo muy disonante, muy disonante. Y yo lo metía a la orquesta sinfónica. Cuentos que la gente lo odiaba. Me contaba el señor Víctor Salinas de su propia voz que daban el butacazo indignados porque no escuchaban los pasajes como lo haría Ponce. Por ejemplo, hay unos pasajes que hasta dices, bueno, ¿quién será este Chopin? O sea, si algo tenía Silvestre era su estilo, ¿no? Sí. Hay otros compositores que tenían una influencia muy marcada de pasajes muy lindos, muy bonitos. No estoy diciendo nada malo de ellos. Pero Silvestre tenía esa par de particularidad y la gente ofendida, ¿no? Se salía indignado, daban el butacazo, se iban taconeando y azotaban la puerta. Y al final se quedaba como con diez personas, de las cuales eran los familiares, los amigos, entre ellos mi amigo que me lo contó. Dice, yo subí ahí y decía, bueno, familia, pues cómo ve mi gran éxito, ¿no? Y no le importaba, ¿no? Pero Silvestre y José sabían, se preguntaban, ¿qué pasó, hermano? O sea, iban a abrazarlo para consolarlo y decía, un éxito rotundo. Mira, la sala está vacía. Ahí está el humor. Sí, y bueno, nadie ha hablado de esta maravilla. Ah, sí. De la tía. Permiso de mamá. De la tía Chelina. Sí, la tía Consuelo. No ha sido muy reconocida, empezó su trabajo muy tarde, pero nunca es tarde. Bueno, pero es que era muy traviesa, ¿no? Desde siempre haciéndoles travesuras a todos. Sí, sí, sí. Jugaba bromas a toda la familia, ¿no? Bromas muy pesadas. Pero qué maravilla, es un estilo maravilloso que te acercas así a ver los detallitos. La tía Eugenia tiene un cuadro donde se ve un personajito tocando el violín, el otro pintando, el otro parece que está escribiendo. Es maravilloso su obra. No sé si alguien nos pueda contar algo. Marcela. Bueno, mi madrina, mi tía Chelito, ¿verdad? Pues tú sabes. Mi tía Chelito, lo particular que tenía es que nunca había salido realmente del entorno donde vivía. Entonces ella se imaginaba los paisajes, o sea, lo que le platicaban de los viajes, los hermanos salían de viaje. Y entonces Chelito se sentaba y les decía, a ver, hermano, platícame, ¿cómo eran esas montañas allá en Alemania y en todos lados? Y yo creo que se imaginaba cosas, pero pintaba naif completamente y muy mexicano. Entonces en los paseos que hacía Cuernavaca o a ver a la hermana, a mi abuela Rosaura, pues iba viendo los paisajitos y entonces regresaba. Y Fernando, cómprame mis pinturitas. Y se sentaba y entonces empezaba y empezó muy tarde en la vida. Empezó a los 70 años a pintar y que luego haya podido exponer en Bellas Artes. Bueno, ahí se ve. Para mí es un genio femenino. Sí. Que aún a los 70 años, a ver. Exacto, pudo empezar. Bueno, y llegó a Bellas Artes. Llegó a Bellas Artes, claro. Y Raquel Tibol, bueno, todo. Hay unas, bueno. Raquel Tibol que no dejaba a Títere con cabeza. Exacto. A ella le daba su lugar. Claro, claro. Entonces yo creo que de veras en toda la familia hay esa semilla. Bueno, como repito de nuevo que Chelito era una lectora. Oye, era de veras libros, libros, libros y pintura. Yo eso, hablando de que heredamos nosotros de la familia, los revueltas. Yo me acuerdo que llegaba a la casa de mis tíos y me sentaba a dibujar y a pintar y por horas y durante horas. Y luego ella me enseñó realmente a leer. Me contaba historias, cuentos. Yo me quedaba a dormir en la casa con mis tíos. Y ella todas las noches me contaba algo. Son cuentos que aún recuerdo. Andrócles y el león. Y me platicaba de jardines con árboles de diamantes y de esmeraldas. Y una fantasía y una cuestión para platicar que de veras yo heredé. O sea, le agradezco más bien haberme despertado esa cuestión en lectura y en pintura. Y bueno, de lo demás al rato les platico. Nada más como retomando lo que estabas diciendo de Silvestre. Me acuerdo ahorita cuando dijiste todo esto de los instrumentos. Un homenaje que le hicieron a Silvestre de una de sus piezas. Que me llamó mucho la atención. De que en la sección de percusiones tenían una calabaza metida en agua. Y que le estaban haciendo tocar. Es una cosa maravillosa. Sí, se le ocurría a cualquier cosa. En la noche de los mayas hay instrumentos que no son comunes en la orquesta sinfónica. Exacto. Y eso más o menos como a la par de una cosa que me agrave que decía mi papá mucho. Hace que de Fermín. Que también es muy que sí que parable a Silvestre. Que decía Fermín es de los primeros pintores mexicanos que ve lo mexicano con ojos de mexicano. Yo creo que Silvestre es el mismo caso. Que ve las cosas mexicanas. Ahí sería con los oídos de mexicano. Sí, correcto. Hasta que vas a un pueblo, escuchas una banda de kiosco y dices, oye, esto suena a Silvestre. Y yo así me pasó. Realmente cuando oyó la banda en el pueblo fue lo que le detonó a Silvestre el oído. Que dijo, ¿qué es esto? Quiero más. Y siguió a la banda del pueblo cuando era pequeñitito. Y él lo cuenta en su biografía. Se quedó disco. Pero hay una cosa también interesante en los revueltas de ese nacionalismo, esa mirada de lo de México. Que todos también tenían una mirada cosmopolita. Porque, bueno, iba a preguntarte, Marcela, sobre ese gusto por la cultura alemana. Que no es casual que de pronto estén inscritos en el colegio alemán. Y que José siempre tuviera también, pues, un interés por los filósofos y los pensadores alemanes. Y yo a veces me he puesto a pensar si Silvestre habrá escuchado o no habrá escuchado a Mahler. Porque siempre me ha quedado un poco ahí la duda cuando tú hablas de la incorporación de esos elementos. Pues Mahler mete ya el cencerro, la sexta me parece, mete el cencerro en una sinfonía y le criticaban eso. ¿Cómo metes lo popular también esos valses austriacos, populares, campesinos? Y Silvestre incorpora todos esos elementos a una música que es completamente moderna y nacionalista. Pero todos ellos tienen un pensamiento amplio. Es decir, es un pensamiento que no se queda en lo local, sino que está siempre en efervescencia pensando en lo de fuera. Sí, eso es un misterio. ¿Cómo es que hubo esos cruzamientos también siempre con Alemania? Particularmente, puesto que Cuca se casó con un alemán, mi abuela escogió a mi abuelo también. Hay una anécdota que dicen que venía por insurgentes y que de pronto vio a ese alemán guapo, mi abuelo grandote, que mi abuela dijo a este me lo voy a agarrar porque bueno. Y mi abuela hablaba muy bien alemán. Entonces conoció a mi abuelo y no le dijo que ella dominaba el idioma. Entonces lo guardó por mucho tiempo, no sé cuánto, pero yo no sé también con qué fines. Pero ella escuchaba todo lo que platicaba mi abuelo con otras personas y se quedaba calladito, que lo entendía perfecto. Y fue la sorpresota después que mi abuelo. ¿Y tú cómo es que tú hablas alemán? Digo mi abuela, como sea, pues cuando ibas a sospechar, pues ha ido al colegio alemán y hablaba perfecto. Y ya había leído en alemán y etcétera, etcétera. Entonces lo de la música, pues yo creo que tú, Julio, puedes contestar lo mejor. Yo sabía que en algún momento supe que lo comparaban con Chopin o algo y nunca lo había escuchado antes. Entonces, mala. Con Debussy. 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 Sí, sí. Debussy. Y él nunca lo había escuchado. Hasta que dijo, yo quiero hacer una música como esa. ¿Cómo la ve? Por lo... No, 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 eso es una exquisitez lo que... Y también hay relatividad, bueno, no relatividad. Hay, y no sé si se encontraron o no, resemblanza con Stravinsky con Silvestre, ¿no? Claro. Y este... Y bueno, también con los compositores rusos. Este... Cachaturian. Y todos ellos. Bueno, hay un ánimo, pues, de ruptura en todos los revueltas, ¿no? Aprenden algo y luego buscan su propio sendero. Y luego tratan de no irse por la parte lineal del asunto de la historia. Y en José lo vemos en sus narraciones y en su forma de hacer periodismo. Y también quizás Mario nos pueda contar un poco de esa relación de José con su disciplina, pero también con esa distancia de la academia, con esa distancia de lo que podemos hoy conocer como académico, un pensador que se ha formado así mismo. Hay que recordar que en la época clásica la educación formal comprendía los primeros años, o sea, lo que hoy llamaríamos primaria secundaria. Este... La universidad es un invento de los últimos siglos. Y además ya hemos llegado al momento en el que se habla de desaprender, porque después de cierto nivel de aprendizaje, lo que hacen es poner otro ladrillo en la pared, diría Pink Floyd, o sea, orientarnos a la ideología dominante, pero no darnos mayores elementos que vamos a poder utilizar en el buen vivir y en el solidarismo que debería caracterizarnos. José tuvo una educación rigurosa en la educación básica, el colegio alemán, que además yo también soy hijo del colegio alemán, nos marcó sin duda, ahí aprender las operaciones básicas, salíamos trilingües de la escuela, conocíamos bien los aspectos fundamentales de la historia, ya no sólo de la historia de México, sino de la historia universal. Y ya si después no teníamos vocación de aprendizaje, pues no había remedio. Pero si tenías cerca a quien te siguiera enseñando, pues lo que hizo José fue aprender de toda su generación, empezando por Silvestre, porque Silvestre era un poco una figura paterna hacia él. Las nociones de música las tenía de Silvestre, y él lo decía, hablaba de Silvestre como su maestro, como alguien con una enorme autoridad sobre su manera de pensar y de sentir. Y cuando escuchaba a Silvestre a veces me decía, pon atención, estamos oyendo. O sea, no era música de fondo, pues, él estaba atento. Sí, sí, no, no, no. En una ocasión cuando viví con él en la colonia Escandón, estábamos escuchando un músico, y de repente le digo, oye papá, pero fíjate que me dice, compañera, el señor está diciendo su discurso. Sí, 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 así veía él ciertas cosas. Bueno, él aprendió de todos los que fueron mayores que él en el momento en el que estuvo formándose, y él siguió siendo eso mismo. Hay gente que piensa que yo soy autodidacta. Ni madres, yo no soy nada de autodidacta. Tuve de cerca, imagínense, a José, tres años encerrado, oyéndolo constantemente, y además obligándome a leer cosas que en un principio me costaban y que tenía que leer dos, tres veces para agarrar la onda, y que luego me interrogaba y que si no lo había entendido, bruta. Se enojaba porque no me sabía los diálogos de Platón, etcétera, 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 etcétera. ¿Tenía una agenda para cada día? Teníamos un plan de estudios que un día lo pusimos en una exposición en el Palacio Negro, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Él propuso un plan de estudios que seguíamos tu hermana, él y yo. Aunque no estuviéramos presentes todo el tiempo, teníamos que cumplir con ese programa de estudios. Y él era muy riguroso. Pero además, bueno, yo estudiaba con él y también, con él y llevaba yo lógica. Él y de Gortari. Con él y de Gortari, ¿no? Me soplé toda la lógica, todas las lógicas de él y con Toño llevaba, con Gershenson llevaba yo matemáticas no sumas y restas, porque Toño ya era doctor en física, ¿verdad? O sea, yo tuve los mejores maestros que se podían haber tenido en su momento, en su época. Y José también tenía esa formación. Además, la militancia requería una enorme disciplina. No éramos gente, no éramos activistas improvisados. Cometimos errores. Seguramente mi generación cometió muchos errores. Pero teníamos una sólida formación. O sea, militar en la izquierda era mantener un ritmo de lectura, de interlocución, de esfuerzo para entender los fenómenos de la economía, de la sociedad, de la historia. Todo el tiempo estábamos reinterpretando la historia de México. Y todo el tiempo estábamos discutiendo la con el mismo José. A mí me costó mucho trabajo llegar a conclusiones después de su pesada autoridad, en donde me había hecho pensar ciertas cosas que me llevó 10 años digerir, sí, y verlas como yo lo iba a ver yo mismo. ¿No? Entonces, esto de la academia es un poco mitológico. Yo me congratulo de haber tenido buenos maestros y de haber superado una parte académica que no nos servía para nada. Bueno, yo después, fíjate, sin tener estudios de preparatoria, yo hice una maestría. Probablemente, soy el único caso becado por el CONACYT para hacer un posgrado que no tuvo estudios de preparatoria. Y fue porque yo pasé en el primer lugar de un examen de posgrado y fui profesor de doctorado. Entonces, si uno no adquirió formación académica en esa ruta... Y José fue el primer becario, él decía que el gobierno lo becaba cada vez que lo metía en la cara. Exacto. Lo becaba para... Exacto. Para ponerse a escribir, ¿no? Pues sí. Siempre fue un revolucionario totalmente palacio, palacio de la ecuatoria. Exacto. Muy buena. Muy buena. Bueno, nos vamos acercando al final de esta conversación y yo les quería preguntar a cada uno de ustedes de estos grandes revueltas, estas luminarias de su familia, ¿qué significa para cada uno de ustedes que escojan uno o dos de esas figuras y me digan qué representa para ustedes? Ya sea por el ascendiente familiar, en el caso de Mario, pues ya sé que es la cercanía del compañero, del camarada, pero en el caso de ustedes, pues tienen al abuelo, pero tienen al padre, pero tienen al tío, ¿y qué significa para ustedes esas figuras? ¿Qué determina esa impronta en lo que ustedes son y lo que ustedes hacen? Es decir, en el arte. ¿Quién quiere comenzar? Pues, Olivia, una vez mi madre me estaba peinando y me jalaba el pelo para hacerme las trenzas y de repente yo viéndome en su espejo le dije, mamá, yo soy artista y me da un jalón de pelo que casi me deja pelona. Me dice, tú no eres artista, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que quieres imitar a tus tíos, a Silvestre, a Fermín. Y entonces me quedé viendo porque ese soy artista me salió del estómago y dije, ah, sí, que cree que yo quiero imitar a los miembros de mi familia. Entonces no quiero saber nada de ellos, nada. Y gracias a eso pude ser yo misma porque era muy pesada la lápida. Estaba ahí mi hermana Andrea y me dijo, si quieres ser artista y músico, tienes que ser igual o más grande que Silvestre. No, pues no, 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 no. Entonces yo dije, no, no quiero saber nada, absolutamente, y eso me salvó. Ya después ya crece uno y se da cuenta de la bendición tan grande de que por alguna cuestión del cosmos o de un Dios monstruoso haya uno nacido en esta familia. Me llena de orgullo porque son vidas de verdad trágicas, de mucho, dieron todo, dieron todo y como decían por ahí, Silvestre y mi padre bebían para no ver esta realidad que pues está en fa demor. Marcela. Bueno, yo voy a ser muy breve, sí, nací en el seno de esta familia y mis primeros recuerdos de muy, muy pequeña fueron yo quiero ser hombre y quiero ser pobre. O sea, ¿por qué? porque yo decía ¿por qué alguien tiene, por qué cuando subía yo al cuarto donde se encontraba la señora que nos ayudaba en el servicio ella tenía un buró de cartón con una crema teatrical de la carita y metían combustible en el boiler yo también quería vivir así, yo se lo decía a mamá yo quiero un buró de cartón y recuerdo que en mi closet ponía yo periódicos en el piso en el closet una vela imprudentemente y me acostaba cuando me bajaba de la cama con la cobija de plumas alemana yo todas las noches me bajaba y me acostaba en el suelo en el periódico y me dormía ahí leyendo a la luz de la vela no quería luz no quería nada quería siempre experimentar o no sé por qué me llamaba la atención y finalmente en el proceso de mi vida lo que hice fue involucrarme completa y totalmente en los barrios con el proletariado con todo sin saber siquiera por qué ni nada fue una tendencia y entonces comencé a escribir y ya tengo mi primera novela inédita todavía espero publicarla muy pronto y es esa esa cosa que después descubro de esas raíces de dónde viene de dónde viene ese dolor ese tratar de querer estar con el pueblo y de querer ser iguales todos y lo de querer haber sido hombre no es tanto por la cuestión sino por la igualdad porque yo quería hacer trabajos de hombre y siempre hice trabajos de hombre porque no sé me llamaba fui policía fui buzo coloqué explosivos o sea fui bélica fui toda esa cuestión pues me imagino que salió de ahí no tengo otras palabras bueno entonces yo no me estoy dando tantito no no es cierto este también en nuestro caso este nos pasa lo mismo que Olivia este los somos cinco nietos los de los que tiene Fermín este mayor Fermín que paz descanse mi hermano mayor Fermín matemático mi hermano José Silvestre doctor en historia profesor de la buena escapotzalco mi hermana Corala doctora 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 pintor bueno más bien artista gráfico no porque hace grabado maestra Gabriela mi hermana es una luchadora social muy aguerrida ahí como que todavía es la parte de José y en mi caso yo estoy ahorita estoy dando mi doctorado mi papá mis papás me dijeron Silvestre Revueltas mi mamá la maestra Perlavalle nos también como que hacen ese asunto de dejarnos libres de que sigamos un poco nuestro camino que descubramos lo que queremos ser no de que ustedes tienen que ser si queríamos decir no es que eres artista a lo mejor en mi caso alguna vez le conté mi mamá oye a lo mejor me interesa estudiar arte dramático me decían no es que para eso tienes que haber nacido con con esas con algo me decía y cosa curiosa todos mis hermanos de alguna manera hasta yo hemos llegado a hacer teatro en algún momento de nuestras vidas yo toco hasta el timbre desafinado quisiera tocar igual que el Julio me da una envidia pinto muy cuadrado soy pintor de brocha gorda muy bueno escribo me gusta escribir antes tenía un pequeño blog de crítica política de mi forma de visión hace como 20 años creo que cada quien de nosotros hemos seguido nuestro camino pero no somos que sin querer ser imitar a mi abuelo o imitar a Silvestre o a José pero tenemos yo siento en mi caso particular que hay algo adentro de nuestra sangre que nos llama que nos está pidiendo hacer algo extra eso sí siempre hemos sido muy disciplinados mi papá nos impuso una disciplina igual que lo que ahorita decía que les imponía José de sus horarios de sus clases mi papá era más o menos igual con nosotros entonces esa parte que ahorita nos corresponde a nosotros es mantener la obra del maestro Fermín y darla a conocer ahorita es nuestra gran tarea y ser nosotros ¿Han descubierto más obra de Fermín porque se decía que era una obra que también se había mandado al extranjero y había la posibilidad de recuperar algunos cuadros? A raíz de lo bueno de lo que nosotros trabajamos ahorita de la pintura que no digo de la pintura de la fotografía que fue totalmente algo inédito que no que no habíamos no se había estudiado que no se había sacado a a la luz apareció un cuadro que este que ciencia cierta no sabemos si se vendió si se lo robaron no sé en Los Ángeles que es los coscomates mi papá lo conocía me platicaba mucho mi papá de él que era bellísimo la pintura y apareció unos un mes antes yo lo encontré haciendo una revisión en internet de repente lo encontré en una galería en Los Ángeles entonces de repente aparecen cosas que nos llaman para ver si son si son auténticas o no muchas veces tenemos nosotros la misma duda porque no hay algo que no nos suena totalmente que sea de Fermín pero algunas veces sí entonces siempre es como que cada año estamos descubriendo algo más de Fermín pues ahora ahora sí vamos aquí ahorita vamos a terminar con el maestro con Mario Julio vamos esas figuras pues ya evidentemente está tu abuelo pero qué otras figuras de la familia supongo que también Olivia tiene que ver en tu formación como ese lazo inmediato pero quiero que tú me lo cuentes sí para terminar quisiera hacer una mención rápida a Leopoldo Revueltas no pudimos hablar mucho de él pero si lo buscan en internet es el primo Leopoldo mi tío Leopoldo en este caso Benítez Revueltas y él bueno también pinta es de un hiperrealismo impresionante y ha estado pintando y pintando y pintando toda la vida entonces esa semilla está en todos en todos y cada uno de la familia cada yo omití que también soy actriz y eso lo tengo directo de mi abuela o sea toda la vida me ha llamado la atención la actuación y todo el teatro y todos tenemos algo todos heredamos algo como bien dices tú es como para seguir empujando empujando y bueno para finalizar mi mi intervención no voy a constar tanto a tu pregunta de qué qué es lo que simboliza y significa los revueltas para mí en lo particular porque ya lo dijimos todos aquí nos ha marcado a todos y mucho más allá por eso estamos aquí en esta mesa los personajes revueltas han marcado la vida y el arte de muchos mexicanos sobre todo muchos duranguenses y esperamos 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 que en esta humilde plática hayamos podido exponer lo que son los hermanos revueltas lo que sufrieron para llegar a lograr las grandes cosas que lograron bueno bueno y estamos con para concluir un amigo de la familia como mario reci cercano a jose revueltas yo quería preguntarle su visión de estas figuras que ya en esa famosa carta Neruda la describe como una familia con ángel y una familia que hacía ver por ejemplo a rosaura tan blanca entre tantos alemanes por el talento por la digamos esa capacidad de mostrar su su sensibilidad y que además pues es un ícono del cine de ese tipo de de cinematografía donde están las luchas de las mujeres la lucha de los migrantes del feminismo del feminismo la sal de la tierra que para mí a mí me marcó esa esa presencia entonces pues mario te toca hacernos aquí un un resumen de lo que es para ti esta familia y esos representantes de México porque yo quería decir una cosa siempre decimos que es una familia mexicana pero fuera de México se habla con una gran admiración de de estos grandes artistas entonces no solamente es México no solamente es Durango sino también es Latinoamérica internacional es difícil pero vamos a intentarlo quisiera encontrar un común denominador en cuatro artistas este de los cuales solo conozco a profundidad a José porque de los otros soy un admirador en los que he reflexionado poco y cabilado poco pero diría todos son innovadores todos son revolucionarios han dominado su arte pero han trascendido el convencionalismo al que se había llegado en el momento que ellos se incorporan la pintura la pintura de Fermín tiene ese espíritu de los estridentistas de Ramón Alba de la Canal también este de Jean Charlotte claro naturalmente este no solo en el color en la forma de expresar las figuras la fuerza que tienen sus figuras Rosaura no solo representaba un personaje ponía todo un espíritu en lo que estaba mostrando y la música de Silvestre pues es uno de los grandes ejemplos en donde se alcanza una síntesis entre el arte universal de la música y esa serie de referencias alusiones temas melismas mexicanos como los que aludió Julio que le dan un sesgo inconfundible no sé uno oye diez acordes y sabe que es él no nadie lo hace igual y en el caso de José hoy no hablar tanto de su literatura para no extenderme porque además lo tenemos escrito pero yo quisiera hablar sobre la enorme actualidad de su pensamiento político porque él decía que lo primero que teníamos que buscar los revolucionarios era el pensar de manera independiente y el mantener siempre nuestra distancia respecto del estado esto es algo que la izquierda no parece estar recordando hoy en día hay un este un culto rastrero hacia el estado y hacia sus actuales representantes lo cual no quiere decir que uno no reconozca méritos de de los políticos que con buena intención están tratando de hacer cambios pero el convertirse en epígono o en seguidor incondicional del poder impide el ejercicio de la crítica y sin crítica no hay libertad y sin libertad no hay desarrollo y yo creo que esa lección de José que mantuvo toda su vida porque él se mantuvo distante no sólo del poder en México y del proyecto de la revolución sino que le permitió también proponer que había que trascenderlo que ir más lejos porque la revolución mexicana había hecho grandes cambios pero no había resuelto de fondo todos los problemas entonces él admiraba los personajes de la revolución pero decía que se trataba de ir mucho más allá de donde ellos habían alcanzado a ver las cosas y una última cosa su humanismo y su búsqueda por superar la violencia le hizo pensar que podríamos pensar en una discusión perpetua en un debate permanente en una confrontación porque usaba esta palabra también en una confrontación que no quería decir que nos agarráramos a palos unos con otros sino en una confrontación en donde nos reconocíamos como interlocutores que acorde con principios y con un reconocimiento de nuestra mutua humanidad podíamos encontrar un camino común ceder todos para encontrar el común denominador yo creo que en eso José se adelantó a los días actuales pero pero también es parte de una manera de ver los cambios en el mundo porque es lo mismo que luego dijo Michnik a propósito de lo que pasó en Polonia no este Michnik decía este yo he creído en un milagro este el milagro es que vinieran los ángeles y liberaran a Polonia pero lo que creí imposible es que los verdugos y los ejecutados se sentaran en una mesa y se pusieran de acuerdo y eso ocurrió lo que yo creía imposible y eso es lo que decía José tenemos que sentarnos nuestros adversarios y nosotros y poner las cosas sobre la mesa y encontrar que las fuerzas sociales se alineen en esta discusión y razonemos todos juntos y yo creo que esa actitud este es una gran lección para el momento que estamos atravesando en México y que por desgracia no parece ser uno de los de las ideas que guíen a nuestra izquierda bien pues tuvimos el placer el privilegio de esta conversación con los herederos de esta familia revueltas esta gran familia mexicana latinoamericana universal de artistas de estar con Mario Resch y un amigo entrañable de José Revueltas y con cada uno de ellos que representa pues un filón de esta gran cultura que representan los revueltas dentro de la otra enorme y variada y diversa y plural cultura mexicana que es algo que tenemos que defender y tenemos que seguir cultivando muchas gracias mi preciosa gente de Durango yo quiero demostrar sin palabras pero con el lenguaje musical mi amor a mi padre sin complicaciones que sin filosofía sin nada simplemente un pedazo de mi corazón como tributo a a a su vida a lo que José Revueltas es y yo adoro lo que a a a a a a a Amén. 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 Muy queridos duranguenses, seguramente esta pieza no tiene nada que ver, son piezas muy íntimas que compuse en un momento que me salió en el alma. Ustedes disculpen. A ver, hijito. Gracias. Esta piececita es la historia de amor de mis padres. Ellos se conocieron en un baile del Partido Comunista. Bueno... Que, si, no hay nadie, cómo hay nadie, aunque no hay nadie, porque sucesos y no hay nadie, Gracias por ver el video. 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 Gracias.